Muy buenos días familia, bienvenidos una vez más a mi canal Empower Fishing TV. Hoy estamos de nuevo, saluda para acá el Capitán Pancholo y el hermano Raider. Estamos aquí buscando Picúa como siempre y Cubereta. Vamos a ver qué cogemos hoy. Ya saben, manténgase sintonizados hasta el final, que después vamos a cocinar lo que cojamos. Se les quiere, chao. Vamos a ver qué es. Una picuita chiquita. Un Bluefish. Bueno, la primera víctima del culet. Un Bluefish. Este es nuevo aquí en el canal, yo creo. Yo creo que yo he cogido uno. Yo creo que lo hemos cogido y es grandísimo. Hay un Bluefish ahí. Oye, está bueno. Lo que cayó, es porque están ahí en el canal. Señor, una Cubereta aquí trolleando. Está buena, eh. Vamos a medirla, a ver. Sí, pero tiene 12 pulgadas. Cubereta ahí, vamos a medirla. Vamos a medirla. Pues, calcula que va para el culet. Y bueno. 11 pulgadas, más que legal. Estoy aquí pescando. Al fin cogí una. Ok, aquí cogimos otra. La cámara me falló ahí. Sí, esta sí. Miren esta, señores. No pude grabar ahí la captura porque la cámara me falló, pero miren. No. Hoy papá, hoy papá se limpia. Papá 2. No, papá 1. Casi, hombre ahí. Así es como se hace. No, 15. 14 y medio. Catorce y medio, coño. Tiburón. Tiburón gato. No sé si lo logran ver. Mirenlo ahí. Muy buena pieza. A ver la mía. La mía. La mía. La mía está de pelea. Está reventado también. Buena pieza. Buena pieza. Buena pieza, papá. Vamos a empezar a calentar. Sí, claro. Está buenísimo. Chach. Papá. Está bueno. Paya, pero qué cosa más grande, chico. Ven para acá. Ven para acá. Miren esto, señores. Tengo un ojo clínico bueno. Vamos a ponerlo en el culet. Vamos a ponerlo en el culet. Aquí viene otro toalete más grande. Que viene con un... A este se le fue alguien ya. A ver, fue a la pista que ahorita se me trabó a mí. Se comió el paso en puja. Esa. Ok familia, como ven. Vine aquí a la marina de... Vamos a ponernos por aquí. Estoy en la marina de Black Point. Voy a estar fileteando los pescados aquí. En la mesa de filetear de aquí de Black Point. Para hacer un poco menos de reguero en la casa. Vamos a estar fileteando los pescados que pescamos ayer. Nada, los invito a que me acompañen. Y para enseñarles el proceso rápido aquí. Una vista diferente. Una vista un poco más bonita. Ok, como vieron en el video. Cogimos unas cuantas cubretas. O vamos a estarla fileteando aquí. Porque les tengo una sorpresa. Vamos a hacer un plato un poco diferente. Como siempre tratando de traer el mejor contenido. Ya saben. Como siempre vamos bordeando. Por toda la orilla del espinazo. Primer corte arriba. Cuando llegamos aquí a la parte de las... Del costillar o de la... Del estómago. Simplemente cortamos aquí. Y así queda el filete. Vamos una vez más. Cortamos aquí. Vamos bordeando todo el borde aquí. De la parte superior. Hasta que logramos atravesar. Ahí sacamos completo. Y venimos poquito a poco fileteando. Hasta llegar a la parte del espinazo. La ventaja de esto. Es que podemos llegar ahora a hacerle aquí así. Sin... Sin reguero. Y alguien se va a comer eso. Entonces el último que vamos a hacer es... El Bluefish. Que cogimos. Que también lo vamos a hacer mezclado ahí. Vamos a filetearlo. El Bluefish tiene menos escamas. La carne es un poquito más suavecita. Pero... Es la misma... Filosofía. Se va pelando... alrededor del espinazo. Y cuando se llega aquí a la parte del... Estómago. Se recorta. El Bluefish. 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 aquí nos está enseñando cómo se filetea el más imagen como ven es más o menos el mismo proceso la única diferencia es que cuando llega ahí lo despega miren eso qué lindo slice what's that? filete en el face? yeah first or second 20 more in the box three hours of fishing el amigo ahí es solo en inglés right only english i understand what you're saying but uh yeah el ente me dice que entiende lo que lo que está hablando lo que hablamos pero muy poquito de preferencia en inglés pero igual si quieren una buena pesca ya saben ahí les dejo el número del amigo para que miren la pesca no estamos responsables por él ni mucho menos solo que lo vi aquí me está enseñando cómo es la pesca cómo se filetea el magis o le estoy tirando una mano aquí aquí estamos para ayudarnos nada más un triple de cola se coge como en los 1700 pies lo cogieron este y como ven ya estamos en mi cocina vamos a estar haciendo vamos a estar preparando el pescado ya en cortan vieron que cortamos nada más cortamos los filetianos en la marina muy bien muy linda la vista vayan y chequeen si quieren un viajecito un charter vayan con un muchacho se ve que es un bastante bien profesional vieron la cantidad de pescado porque como 40 o 60 números exagerados de magis si quieren chequearlo no estoy cobrando nada por eso le estoy ayudando aquí estamos para ayudarnos vamos a empezar a preparar los pescados vamos a hacerlo hoy vamos a hacer una receta un poco rara digamos vamos a hacer aporreado de pescado que es bastante común pero con plátano relleno si vamos a echar el aporreado de plátano relleno ahora se los enseño cómo va a ser lo primero que vamos a hacer es echarle agua a un caldero para hervir el pescado vamos a echar el pescado ya ven el pescado viene yo lo traje en una bolsita de ciclo pero ya ese pescado está limpio vamos a echarle tres o cuatro o cinco hojitas de laurel y un poco de sal y eso lo vamos a dejar ahí que hierba un poco por unos diez minutos más o menos que se ponga bien blandita la carne y vamos a pasar a hacer lo que es lo que le dice el sofrito vamos a preparar la mezcla de vegetales y tomate pimiento cebolla un poco de salsa española y un poco de puré de tomate con eso vamos a hacer un sofrito hay unos ajo y vamos a mezclarlo una vez que ya esté listo con el con el pescado aquí estamos picando un poco de tomate las bajas grandes empieza grande ya tenemos un poco suelo de tomate aquí vamos a echarle el pimiento en mi casa no son muy tomadores de pimiento sólo esto es un poco para darle sabor pero no es que gusta mucho entonces vamos a pasar a cortar la cebolla ya tenemos los tres ingredientes principales o no es importante no es sofrito sin ajo el ajo va a ser como una cucharada en este caso ya lo tengo molido lo puedes hacer como con tres o cuatro cabecitas de ajo en este caso vamos a usar una cucharita vamos a echarle una cucharadita de ajo molido vamos a ir echando toda la cebolla tomate y el pimiento se puede hacer también con pimiento verde con pimiento naranja en este caso yo no tenía todo esto lo vamos a ir moviendo ahí vamos a esperar un poquito que esté el pescado para echárselo arriba y hacer el hacer el aporreado vamos a empezar a sacar el pescado que ya está bastante blandito con un tenedor vamos a irlo ripeando aporreándolo de ahí el nombre aporreado de pescado asegurarse de que no haya que no se vea ninguna espina que no se vea ninguna espina a este sofrito le vamos a echar como una cucharadita de comino un poquito de comino al gusto de comino una cucharadita más o menos de sazón concreto eso es al gusto de cada cual vamos a echarle huele de tomate y en este caso le voy a echar un poquito de sofrito español que viene con más mezcla un poquito de pimiento negro este si denle suave porque este pica vamos a echarle un poquito de vinagre blanco o vino seco también le pueden echar vamos a echarle el pescado vamos a echarle el pescado vamos a echarle de la misma agua esta vamos a echarle un poquito más y vamos a echarle lo que hierba ahí por unos 5 minutos y vamos a echarle para que hierba ahí por unos 5 minutos Este plátano viene pre-hecho, digamos, se compra así, entonces lo que hay que es freírlo un poco, o sea, freírlo bien frito, para entonces echarle el pescado adentro, ahí se los enseño. Ok, vamos ahora a echarle en una olla honda, una olla profunda, vamos a echarle bastante aceite, desgraciadamente no tengo una freidora aquí ahora, vamos a calentar ese aceite. Mientras está cocinándose esto, ahí lo estamos poniendo para que condense un poquito más, quede un poquito más espeso, y después de todo el suelo, todo ese calor. Ya el aceite está hirviendo, ya está bien caliente, lo vamos a echarle bien profundo ahí, para que cubra todo el tostón. Ok, una vez que ya están fríes, que ya se fríaron bien, que ya quedaron doraditos, los vamos a poner en un plato con un pedazo de papel, para que se sequen, se escurran. Ok, ahora vamos a echarle, a cada uno vamos a servirle. Un poquito adentro, para que quede bonito, echamos una pececita de aguacate. Como ven, ese es el resultado final, pero bastante presentable. Ahora vamos a la mesa, hoy tenemos invitados a mi mamá y a mi papá, que son los que van a darme el gusto bueno del plato. Siempre es bueno tener gente que te lo critiques, o vamos a ver que me dicen ellos. Ya se puede. Ya se puede graduar de conseguir. Ya. Delicioso, ya que te quedaron bien. Ya, porque me estás cocinando. Me preguntó Tony, ¿qué dices? Espectacular esto. Familia, como están viendo, estoy poniendo mucho esfuerzo últimamente en lo que es la parte de la cocina. Haciendo pesca, y terminando con una cocina, trayendo platos nuevos, platos curiosos, cosas comunes que hacemos todos los días. Pero, yo les enseño, quiero enseñarles cómo es que se hace. Por favor, si les gusta este tipo de video, déjenmelo saber en los comentarios. Denme un like. Si me estás viendo y no te has suscrito, es gratis, no te cuesta nada. Por favor, regálame una suscripción ahí, un like. Esto lo estamos haciendo de corazón, yo y mi esposa, toda la gente que me acompaña, toda esa gente que está comentando y ayudándonos en los videos. Por favor, regámenos un like.